¡Suscríbete al canal! ¡Iban a ascenderme! Supongo que ya no tengo trabajo. Trabaja para nosotros. ¡Claro! Solo me pagaban con las obras. ¿Lo podrían mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta. Entonces les presento a Agnes y a Berta. Mujer y locomotora a su servicio. Estaré en el siguiente bago. Una guarida en movimiento. Es una idea excelente. Sí, todo salió bastante bien. Ahora, me gustaría que nos centráramos en... ¿Jacob? ¿Esto es serio? No pienso hacer nada hasta que la arregle. Conozco a alguien que podría ayudar con eso. ¿Qué pariós? No esperaba menos, Greeny. Si se me escuchará bien. ¿Se me escucha bien o no? ¿Se me escuchará bien? Creo que sí. Si me escucha bien. Bueno, a hablar. Ah, espera. No quiero hablar con usted. ¿Cómo es esta miércoles? Ocho inventario, Tati. Hablemos entonces. En esta ciudad, cualquier cantidad de dinero es bienvenida. Piense en todo el bien que van a hacer esos ingresos. ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad. Ese mapa te indica con quién tienes que hablar. Son viejos amigos, por decirlo así. Si les das unas monedas, puede que consigas impedir que tiremos la toalla antes de tiempo. No, 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 no. Puedes comprar medicina, breve. Estimador. Alvira ayuda al mercado negro. Sí, quiero conocer a alguien. No sé a quién, pero tengo que conocer a alguien. Listo. Vamos a hacer esto ya. Y voy a decir ahora, fue con un rato también. Otro juego. Ah, las bases. Ok, tengo que ir acá Robert no sé qué La cripta de no sé quién Bueno Yo, ¿de? Oh 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 ah ah ¿Qué es eso? ¡Estoy bien! ¡Estoy mal como una caja! ¡No hay mucho lugar de escraer si podemos verlo! ¡Esta ladra! No podría ser mentira. Un minuto se llenando en un hilo. ¡Motras espalando tus flujos por el comprens. ¡Hay un murder en aquí! ¡No! ¡No creo en él! ¡Aquí está bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? ¡Vamos! 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 Voy a atar el otro yo arriba ¡Vamos! 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 ¡Arranquenle a los ojos! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Vamos! Nada de tiro por allá o no Yo ahora me acuerdo como jugaba yo en este juego Me nota que desde el rato no jugaba Como se nota Tan 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 Ve para contrarrestar ataque Cuerpo a cuerpo ¡Qué horror que me mataron hasta esta marrita! Pero bueno Puta madre Ya voy Puta madre I think I've fed myself whores It's those cheap cigars you smoke Oh, please, sir A penny A penny for a poor boy My friend and I are orphans Please, anyone Give us a penny Oh Baria ¡Vamos! 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 ¿Qué fue eso? ¿Buscas algo? Voy a ver. ¡Muévete o yo te muevo! ¡Veo a alguien! ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¡Este será tu último combate! ¡Que lo disfrutes! ¡Unas últimas palabras! ¡Ey! ¡Suéltame! ¿Eres de la policía? ¡Silencio! ¡Cállate! ¡No le hagas esto a una mujer indefensa! No estabas tratando muy bien a esos niños. Preferirían hacerte dar. Pero no me pongas a prueba. ¡Ey! ¡Suéltame! ¿Eres de la policía? ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No le hagas esto a una mujer indefensa! No estabas tratando muy bien a esos niños. ¡Son unas ratas egoístas! ¡Con lo divertido que es ser huérfano! ¡No necesito una razón para acabar con tu vida! ¿Qué fue eso? ¿Te escuchaste? ¡No! No digas ni pío. ¡No hay un momento quieto en Londres, supongo! ¿Es algo que está sucediendo? ¡Te sugiero que no te resistas! ¡No hay un momento quieto en la cabeza! ¿Cuál es la diferencia entre un rull y un montón de mierda? ¡Ninguna! ¡Sácame de aquí! ¡Los rulles solo sirven como relleno de tartas después de un palazo en el hocico! ¿Por qué no eliminamos a alguien? ¡Sácame los naites! ¡Sí, claro! ¡Demonios! ¡Vamos a derrobar esas carros ahora, el puto! ¡Vamos a derrobar esas carros ahora, el puto! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Esto es más duro de manejar! ¿Cierto? ¡Muchas gracias! ¡Continuar! Me dice que fue lo que pasó ahí. ¡Asa recompensa es completado! ¿Dónde va? Ajá, listo entonces Hijo de puta ¿Dónde estoy? ¿Todo que ni eres acá? Pero vi tu viaje rápido Vale, no te vayamos allá Ay, Dios mío Un gana de robo de una vez Ah, no, no le puedo robar ¿Qué? Liberación de niños Vamos a liberar más niños ¡Alto! Ah, me detuve ¿Quién dijo? Más que era que ponía la capota este weón ¿Dónde están? ¡Uf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Muchas le das! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡¿Dónde estás? ¡No te preocupes! ¡Lo tengo ubicado! ¡Oh! ¿Onde me tiene ubicado! ¿Dónde me tiene un hígado? ¿Dónde me está? ¿Dónde me está? ¿Los explosivos que tengas en las cajas? Ah, breve, no me acordaba de muchas cosas de este juego. Bueno, nota que hay tiempo en otro juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Es demasiado fuerte! ¡I don't wanna die! ¡I don't wanna die! ¡Vamos para arriba! ¡Atentos! ¡Es mejor de lo que esperaba, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya perdiste! ¡No verás cuando te atrape! ¡Dile ya! ¡Bien! ¿Volvió? ¡Esto no me gusta! ¡Es mejor de lo que esperaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy a abrir la caja! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Oye, duro! ¡Quédate ahí! ¡Carajo! ¡No tengo una mira! ¡Estoy en apuros! ¡Tú, alto! ¡Más fuerte! ¡No tengo una mira! ¡Será un placer, ¡inviarte! ¡No puedes superarme! ¡Puérsele la cabeza! ¡Puérsele a sus hilos! ¡No puedes sermigo! ¡No puedes pasar! ¡No puedes! ¡Oh! ¡Tenemos los productos más exclusivos! ¡Miren! ¿Qué tiene? Rellenar todo. Listo, bombas de humo. Papas del tesoro. ¿Se va con las manos vacías? Gracias. Sí, gracias. Vámonos para otro lado. ¡No te lo repetiré! ¡Vamos! ¡Veamos que está fuerte de verdad! ¡Oye! ¡Aquí está ahí, chico! ¡Agárrenlo con las muñecas! ¡Ya verás lo que es bueno! Muérete, vas bien. ¡Maldito, bastardo! ¡Ven acá! Muerto de una vez. Bueno, ahora acá. Lo peor acá. ¡Vamos allá acá! ¡Vamos allá acá! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Este me interesa, se come tantas, que este también me interesa, comprar salud, mejorar salud, y este también tengo que hacerle, y este. Vamos a ver, entremos a ver qué pasa acá, esto llevo en directo, no sé. Maldita sea. Alexander Graham Bell, lingüista, inventor y experto en tecnología, Alec, tengo que pedirte un favor, ¿podría reparar esto? Parece que el armazón está agrietado, se desarma, ya veo, podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben, Alec está instalando una línea de telégrafo para la asociación de prensa libre, para ventar a la compañía telegráfica Staric, si pudiera reparar los aisladores unidos a las leyes independientes del Big Ben, Staric se vería afectado, solo que el problema es mi lesión. Y listo, removí el mecanismo para que funcione con su brazal, pues la probaré de inmediato. Jacob, espera. Señor Bell, permítame ayudarlo con sus aisladores. Oh, el orgullo no me impedirá aceptar su propuesta, señorita Fry. Ahora, podemos usar mi carruaje si es tan amable de llevar las rindas. ¿Me llevaré esto? Ah, deje que le ayude. Ah, la vida es la que queda con el cubete. Ah, señorita Fry, le agradezco mucho su ayuda. ChUP la juicio... Habilidades... Comprar... salud... No, listo. Eeee... Este lo necesita... Y le déjalo. He tiene una granizada... 2 de salud esto se necesita mejor anillo el 3 y quedan 3 puntos de habilidad no ok eso es inventario capas capas no duendos equipar 7500 8000 8000 esta arma de fuego 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 listo esta arma de fuego 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 ¡u' esta arma de fuego esta arma de fuego y liso arreglado el 3ero breve con eso tendremos y 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 secuencia 4 este jarabe relajante es el único medicamento disponible en lambert lleva el nombre del gran maestre templario es un buen momento para ir al médico no creo que esa cura vaya a llegar pronto y qué piensas hacer si se puede preguntar lo sabes muy bien encontrar el fragmento del edén disfruta investigando yo estaré matando templarios yo estaré matando templarios y ahora este tren es nuestro será como nuestra casa y ahora que toca ser acá y otra emocionante velada en casa para evie fry justo ahora iba a salir encontré el fragmento del edén ah y este qué es lo que hará curar enfermos desviar balas controlar a las masas son objetos peligrosos jacob especialmente en manos templarias hablas igualito que nuestro padre ojalá lucy thorne espera un envío esta noche es la experta de starrick en ocultismo estoy casi segura de que recibirá el fragmento del edén que sir david brewster mencionó mmm suena divertido te parece si me uno si prometes en irte a la misión lo juro se va a cagar en todo este cuevón el contenido de este cofre vale más que sus propias vidas y las de sus familiares lo comprenden si señorita son con cuidado y doblen la vigilancia en el carro señorita thorne en cuanto al asunto de esos papeles para el señor starrick si pudiera acompañarme muy bien pero que sea rápido no sé qué es lo que busca pero está en ese cofre hay pistoleros en los tejados te encargas de ellos antes de que llegue al carro esperaba al menos un desafío no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡¿Qué? ¡Seguro que no pueden con ella! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vengan acá! ¡Seguro que no pueden con ella! ¡Basta! ¡Seguro que no pueden con ella! ¡Basta! ¡Basta! ¡Seguro que no! ¡Basta! 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 Ya pasó el peligro. Fue muy divertido. Gracias por invitarme. Hay que repetirlo. Maldición. Capas fitúnicas. Listo. Bueno. Listo, ya acá voy a dejar la transmisión. Voy a parar un rato. Una manita de pintura, alfombras de Camden Lock y mi hermana la costurera nos hizo un descuento en las cortinas. Ah, bueno. Esta es preciosa ahí aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. 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 ¡Oh! ¡Ahora mismo se van a acabar tus juegos! ¡Derríbenla! ¡No puedes escapar de mí! ¡Vad Um! ¡Ya! ¡¿Qué es que vaya con pez?! ¡Que vuele puede hacerlo! ¡No! Estoy con ustedes ¡Más ella! ¡Vamos! ¡No se empobranles! ¡Ataquen! ¡Te despejaré! ¡No lo veas! ¡Vale, vato! ¡Sí, dejemos la cara! ¡Paremos acá, un rato! Bueno, durante ocho minutos, no nada. Ahora, 120. Listo. Hacemos otro pitico, entonces. Bueno, esto es habilidades. No, esto por acá no era, era por acá. Registro, inventario, no. Capas, creación, mejor habilidades. Cinco. Más. Dios, es poco que estuviste en la hela. Listo. Coño. Listo. Jejía. Justlo´tente. vamos a darle a este reacción de equipo vamos a darle a este reacción de equipo vamos a darle a este reacción estoy deseando arrancarles los ojos ponerte nervios no 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 vamos no 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 es es matí a ori me mataron a mi bueno harakaya, no, si ya estoy cansado y no he conectado ninguno de mis amigos para jugar un rato GTA o alguna otra mierda Pero bueno. Ahora acá ya es hora. ¿Qué vas a decir? Ahora sí me piso de acá. Ahí tiene. Rellenar todo. Listo. Aunque esté aquí, soy yo. Popping off their hands is too good for them. ¿Cómo suerte? ¿Qué? No tienes nada que hacer aquí. ¡Atrápenla! ¿Qué pasa, eh? ¡Alguien ataque por detrás! ¡Vamos, golpea! ¡Es fácil! ¡Mirad! ¡Mirad preparado! ¡Manténgalo, cucada! ¡Eso! ¡No! ¡No te monta en el hombro! ¡Gas, te vas a sentir! ¡Ah, spinfa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estás! ¡Somos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Más despacio, buena chica. ¡No me dejarás atrás! ¡Ya es nuestra! ¡Oye, me vas a arrepentir! Muerto. Vamos a ir más allá, ¿cierto? Voy a dejar esto acá, ya lo llenaré. Ya me cansé. Salga, mami. Salga, mami. Salga, mami. Salga, mami. Salga, mami. Salga, me vas a30-2? Salga, es el mensaje de la tele reunión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. Gracias. 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 Ya recibí noticias de Greenwich. El envío llegó sin problemas gracias a ustedes. ¿Descubrió que era esa otra sustancia que contenía? Por supuesto. Ah... Al parecer el veneno de Starric se ha introducido en el Mercado Libre. Si cree que... Si cree que con eso va a detenernos. Se equivoca. Se equivoca. Que hace que la gente se ha quedado de ser como era. Pero y... ¿Qué pasa? Lo intento ganarme la vida, señora. No lo pregunté. No. Esa panacea suya. Se prepararía su letargo. Pero... Míralo. Venga a esa mujer. ¡Ah! ¡Ni! ¡Ah! 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 ¡Su fórmula secreta! Lo cura todo! Neuralgeas, esquinces, dolores de pecho, forúnculos, escrófula y escormuto. El carame de Starrick es el elixir... ¡Oigan! ¡Que alguien atrave! ¡No! ¡No! ¡No me dios! ¡Una intrusa! ¡Ahí! ¡Demordia de esta! ¡No! ¡No! ¡No me dios! ¡Masoro! ¡Esta loca te está persiguiendo! ¡Aquí hay una intrusa! ¡Alejate de mí! 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 ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Una! ¡Yéh! ¡Alejate de mí! ¡No! Parece que ahora ya no vamos a poder rehabilitarlo. No hay nada más. 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 ¿Qué estás haciendo? Dinos a dónde se fue Bronson, Bronson. ¡Que alguien me ayude! Pero qué molesto eres. Thank you from the bottom. Thank you from the bottom of my heart. Voy a ir atarte. ¡Vamos! 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 Vendiendo orina de rata o algo peor Porque hace que la gente deje de ser como era Solo intento ganarme la vida señora Ahí te venía Que esa pana sea suya cuidaría su letargo Pero mírenlo, no ha hecho más que empeorar Imposible, el jarabe relajante de Starry que está hecho a partir de los mejores ingredientes de todos los rincones del imperio y más allá Su fórmula secreta lo cura todo Neural, ¿qué hace? Ahora ya no eres tan valiente Espero que te haya dolido Está vendiendo orina de rata O algo peor Estoy pensando en llevar la casa, mis perros deben tener hambre Suya curaría su letargo Pero mírenlo No ha hecho más que empeorar Imposible, el jarabe relajante de Starry que está hecho a partir de los mejores ingredientes de todos los rincones del imperio y más allá Su fórmula secreta Hay que veras algo por aquí? Que le interese ¿Se dice de su peda? No lo sé lo que es ¡Avejante, todo abriendo la boca! ¡Nos años no desenharán tiempo! ¡Déme pantalla de entrar aqui! Oh! 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 ¡Tenemos los productos más! ¡Míralo! Siento que no le haya gustado nada Imposible, el jarabe relajante de Starry que está hecho a partir de los mejores ingredientes de todos los rincones del imperio y más allá Su fórmula secreta, lo cura todo Neuralgeas, esquices, dolores de... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video